No soy yo solo, que me merezco acuario Tan absurdo izquierdo y que no entiendo No entiendo ni por más que intento Yo tragaré las verdades que me cuentan Yo sufro, porque cifres Porque es injusto y tú no tienes la culpa Pero yo tampoco Yo tampoco Soy un enfermo, deshonesto Poco hombre para ti, poco hombre para ti Pero un soy listo y conservo Lo que yo espero de mí, lo que yo espero de mí No estoy de acuerdo, ni da un ciego No soy una cuestión de religión Tampoco ambición, yo sé que existes Y no es que no importa el mundo No soy yo solo, quien vive en este acuario Tan absurdo izquierdo y que no entiendo No entiendo ni por más que intento Yo tragarme las verdades que me cuentan Y yo sufro, porque cifres Porque es injusto y tú no tienes la culpa Pero yo tampoco Yo tampoco Soy un enfermo, deshonesto Poco hombre para ti, poco hombre para ti Pero un soy listo y conservo Lo que yo espero de mí, lo que yo espero de mí No estoy de acuerdo, ni da un ciego No soy una cuestión de religión Tampoco ambición, yo sé que existes Y yo espero de mí, lo que yo espero de mí Soy un enfermo, deshonesto Poco hombre para ti, poco hombre para ti Pero un soy listo y conservo Lo que yo espero de mí, lo que yo espero de mí No estoy de acuerdo, ni da un ciego No soy una cuestión de religión Tampoco ambición, yo sé que existes Y no es que no me importa el mundo